Bien, como embajador no es ONU para los derechos de la salud, ya que estamos en la ONU, y como director nacional e internacional de UNIPREN, Unión Internacional de Prevención Narcóstica, le estamos informando a la señora Daniela que por primera vez en la República Dominicana se presentará la primera conferencia aquí en la Vega de trata humana, principalmente la trata de niños. Será en lo que es la Casa de la Cultura de la Vega, que contará con el apoyo de la Alcaldía Vegana a través de Amparo Custodia, Vicealcaldesa, Giral Domínguez, del Departamento de la Niñez, estamos coordinando con ella, y nosotros pues el viernes 20 a partir de las 9 de la mañana estaremos dictando esa conferencia con invitados internacionales de Estados Unidos, Australia y dos invitados nacionales estaremos ahí. ¿Eso lo canalizaste tú en mediados al cargo que tú tienes en la ONU? Nosotros canalizamos esos conferencistas internacionales y estaremos ahí, estaremos invitando a las principales autoridades de aquí que tienen que ver, porque hay que poner ojo, a veces nosotros vemos niños en la calle, principalmente los niños prostituyéndose con adultos detrás ganando dinero con ellos, y eso es trata humana, nosotros queremos abrirles los ojos y que se cuiden más los niños, porque hay mucha prostitución, sobre todo de niños.